Se conoce como la fábrica de estudiantes de la India. Kota, una ciudad en el noroeste del país, es un hervidero de miles de jóvenes inscritos en centros que los preparan para algunos de los exámenes más competitivos del mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos, varios escándalos han proyectado una sombra oscura. Pagan 1.000 euros al año solo en tasas de inscripción. A cambio, los centros educativos les prometen el éxito a base de interminables jornadas de seis días a la semana. La ciudad comenzó a ganarse una sólida reputación a partir de los años 90, creando una amplia red. Ramón Maeswari es fundador de uno de los centros más antiguos de Kota y destaca que este sistema es bueno, muy intensivo, pero reconoce también sin pelos en la lengua los problemas que han hecho que aparezca la ciudad día sí y día también en la prensa. En 2023, 26 estudiantes se quitaron la vida con notas dramáticas dirigidas a sus familias. Una docena de jóvenes se han suicidado en lo que va de año. A los suicidios, Maeswari también suma problemas como el uso de drogas recreativas o las noticias de adolescentes que acaban abortando en el dispensario de la ciudad. A ello se suma la presión insoportable a la que se ven sometidos los alumnos. Este mes, la India ha cancelado tres exámenes competitivos e investiga un cuarto al que se presentaron 2,4 millones de aspirantes para medicina. Todo ello en medio de las acusaciones de filtraciones que han provocado multitud de protestas en las últimas semanas. Los estudiantes y las familias buscan acceder a una de las universidades de élite por una razón lógica. La promesa de un trabajo asegurado en una de las mejores empresas del país tras graduarse. Pero hasta esa garantía está ahora en entredicho. Antes, los estudiantes que iban a los institutos de tecnología de la India solían ser contratados al 100%, pero en los últimos dos años la situación ha cambiado. Habrá que ver cómo evoluciona la fábrica de estudiantes de la India, afligida por los suicidios, el desempleo y las filtraciones.